El organismo operador de Capasma El organismo operador de Capasma Está afectando la falta de agua No hay agua De lo que es Juan Álvarez a orilla del río Toda esa manzana está sin el abasto de agua Pero estamos preocupados por resolver el problema este Y esperemos que hoy por la tarde Ya tengan su servicio de agua como debe de ser Estamos viendo que hay mucho escombro en la parte de abajo Piedras y todo eso Todo eso le afecta al tubo Efectivamente aquí tenemos que En esta reparación ponerle una O cubrir el tubo con piedra suelta Porque es la misma piedra Es una calle transitada Y el mismo peso de los vehículos O de los camiones Pues vendiendo ese material que es piedra Con el tiempo ocasiona este tipo de problemas Que son fugas en las tuberías Y hoy pues vamos a resolver esta situación Pero ya le vamos a poner otro tipo de material Que es tepetate Algo que nos quieras comentar Pues bueno yo pedirle una disculpa Sobre todo a la colonia O al sector que está afectado ahorita Sin alabasto de agua Que nos tengan un poquito de paciencia Para resolverles O resolver este problema Y darle el agua Como la sociedad merece Y pues también acatando las órdenes Del presidente municipal Ediberto Tabárez Cicero Pues es una de las preocupaciones Que pues dentro de los servicios De la ciudad de Atoya Es uno de los más importantes Que es el agua